¿Qué tal amigos? Aquí estamos, Realiza de Sinaloa para ustedes, enviando música, enviando canciones, enviamos este tema desde que llegaste, de las canciones, composiciones, nuestro gran amigo Martín Rodilla López, bajo las cámaras del compa Lichu, lo enviamos para ustedes, Realiza de Sinaloa y dice... Realiza de Sinaloa Realiza de Sinaloa y dice... 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 Realiza de Sinaloa Realiza de Sinaloa y dice... 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 Gracias por ver el video.